Para Tauro, no sigas comparándote con otras personas, con otras parejas, porque allí hay un bajón energético increíble si se trata de la autoestima y el amor propio. Tú eres único, eres una huella digital y si en tema del amor eso sucede, muchísimo mejor. Pero si estás comparándote también con otras parejas o estás comparando a tu pareja con otras personas, ve bien ese examen de conciencia para que mires hacia adentro y digas, ¿realmente quiero pasar contigo el resto de la vida o en que estoy fallando yo que no me siento tan cómodo? Para nuestros amigos de Tauro, dice, revelarse un poquito y romper las cadenas de las comparaciones para que puedas ser feliz este año en torno a la pareja.